Y por lo tanto, la mejor condecoración para la familia de él, que somos muchos, que es la familia revolucionaria de Abía Yala, de la Venezuela toda, la mejor condecoración, el mejor reconocimiento para todos y todos nosotros, en tiempos de pandemia, de laboratorio y en tiempos de agresión imperial, que el Estado venezolano, los cuerpos de seguridad, le den esa condecoración a Venezuela, logrando lo que es un deseo nacional, que aparezca nuestro camarada Carlos Lanz Rodríguez, para que siga insurgiendo desde la cultura, desde la educación, desde la investigación-acción. Ese es nuestro deseo y sabemos que los arcoíris de la espiritualidad están con él, están con nosotros y prontamente será este deseo una positiva realidad. Que así sea, así será.